Habla contigo y con rumbo Llevamos a la moto y aproximándose ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Que se escuche el ánimo! ¡Y en paso! ¡Y en paso de este corredor! ¡Y en paso! ¡Y en primer lugar! ¡Así! ¡Arriba! ¡Nuestro primer lugar! ¡Corredor 25-09! ¡Oficialmente! ¡Es nuestro ganador de los 600 kilómetros! ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar con el número 1999 también extraoficial! ¡Eso! ¡Felicidades!